Más de 5.000 venezolanos entraron a Perú en un solo día a través de la frontera con Ecuador antes de que se les exigiera la visa. El presidente Martín Vizcarra ha dicho que desde las 0 horas de este 15 de junio se va a exigir ya el pasaporte y el visado a los venezolanos que quieran ingresar al país. Desde el sábado pasado el flujo migratorio ha escalado de 2.500 ingresos por día hasta llegar a los 5.000. La cifra récord en solo un día, esto ocurrió el 31 de octubre del año pasado, cuando se registró la llegada de 6.708 venezolanos antes de la medianoche que venciese el plazo para acogerse al PTP. Perú es el segundo país que más migrantes venezolanos ha recibido en la región después de Colombia.